¡Suscríbete al canal! También escuchamos música, comemos, bailamos, cantamos... No hombre, la última vez nos dimos cuenta de que todos los candidatos nos están copiando Y nos copian la ciudad de nuestro programa, pero pues copian mal, ni para eso sirven Porque nuestra candidatura parte de los principios de la clase trabajadora Pero la candidatura de ellos parte de los beneficios para los ricos Por ejemplo, ahí andan diciendo que quieren combatir la corrupción Pero no se dan cuenta de que la corrupción no es la causa Sino la consecuencia del conflicto entre explotados y explotadores O sea, como darle una aspirinita a un cáncer, ¿no? Y luego quieren tapar baches y dar más medicamentos No manchen, es una burla Nosotros en lugar de eso proponemos el control obrero y social De todos los hospitales y la gestión colectiva de las obras públicas Porque si se los pedimos a ellos de favor, pues ahí nos van a hallar Ninguna de sus candidaturas representa realmente las necesidades de la gente Ay, manito, pues el escenario electoral actual está más sucio que un baño de la central camionera Pero espérate, 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 no me grabes todavía, vato Como no podemos poner eso, pues mejor ponemos El escenario electoral actual está más sucio que el segundo recinto del infierno de Dante Destinado a los aduladores Ponte algo de punk, andale ¡Alerta! 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 ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! 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 ¡Antifascista!